Si no estáis conscientes que lo que van a... Que lo que van a... Hay que pellizcar, ¿no? Hay que pellizcar. Lo que sea. Sacudir y gritar. Voces y gritar. ¡Eeeeh! ¿Qué le pasa? ¡Eeeeh! ¿Qué le pasa? Tortazo, tortazo. ¡Pah! 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 Lo que sea, ¿no? Que se espavillen. ¡Pon, po! ¡Pon, po! ¡Pon, po! ¡Pon! ¡Pon, po! ...y de ahora que aterrizar no puedo, ¡no! Vamos a meterlo a la casa de listeria, ¿no? Ahí va. Entonces, después hay una regla neumotécnica que no se olvida. A, B, C. Inconciencia, comprobada inconsciencia. A, B, C. Ese es el tratamiento que hay. No hay otro. A, entonces tenéis que memorizar. Inconciencia, primero. Porque esto es fundamental que sea así en el orden. A, B, C. B, el B de B es V. ¿Sabes? Y ahora digo por qué es V. Es que hay que explicarlo así en forma muy concisa para que se quede. Y después tenéis que recordarlo y mirarlo ahí varias veces para que se vaya quedando. Porque es que parece muy fácil, pero después una persona inconsciente lo invierte. Lo invierte por cisterna. Y ahora mismo salimos a una B y lo hacemos mal. Casi seguro. Además, nosotros mismos cuando hacemos los cursos lo hacemos mal. De lo simple que es. Entonces, A, vía aérea. Vía aérea. A de vía aérea. Lo primero es acercarse a él una vez que ha comprobado la inconsciencia y abrir la boca. A ver qué es lo que hay dentro de la boca. Igual hay un trozo de comida, un trozo de eso o una caída de lengua. Ha habido una relajación de la musculatura o de la lengua. La lengua se ha ido para atrás y lo único que ha tenido la persona esa es una caída de lengua. Y le está taponando la vía aérea. Entonces, por eso es aérea. Despejar la vía aérea. Abrir la boca y ver el tono. Conte tú. Lo primero que he hecho ha sido sacudir, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Venga, despierta. No sé qué. No sé cuánto. No está, ¿no? Bueno, A, vía aérea. Maniobra frente, mentón. Frente para atrás y mentón para adelante. ¿Eh? Así lo que conseguimos es enderezar toda la vía respiratoria, ¿no? La enderezamos y ya podemos ver, ¿no? Entonces ahora lo que sería, sería así. Meter la mano aquí, por el muñeco es como se hace bien, ¿no? Entonces, con las maniobras frente, mentón, estiramos esto completamente, metemos el dedo a la boca y abrimos la boca. ¡Ras! Y miramos completamente. ¿Sabes? Bien. ¿No? Una vez comprobado esto, ¿eh? Lo segundo es B, ventilación. Por eso no es B, D. Lo que pasa es que B es para que nos acordemos, ¿no? B de B sería V. A, B, C, ¿no? Entonces la V es de ventilación. Entonces la ventilación, ¿cómo la comprobamos? Nos acercamos a él, con el oído, hacia la zona donde suelta el aire, por la boca, ¿no? Entonces ahora nos acercamos así, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos? Bien, otra norma neumotécnica, ver, oír, sentir. Ver, oír, sentir. Lo ponéis muy claro, ¿no? Sí, sí, sí. Lo veis, ¿no? Ver, si lo que estamos viendo, que se levante el pecho o se baje con la respiración. Oír, estamos oyendo que suelta el aire con la boca, ¿no? Y sentir, estamos sintiendo el calor, el calor de la respiración, ¿no? Con esas tres cosas, vemos si está respirando, porque puede tener, puede tener una respiración un poco despedida, ¿no? Y tú así de vista no lo ves, pero haciendo la maniobra esta, ves si está ventilando. ¿Entiendes? Por poco que esté ventilando. Por poco que esté ventilando. Entonces, no tiene una parada respiratoria. Tiene otra cosa. Está despedida, pero no tienes que reanimarlo. Está respirando, está lo mejor por droga, ¿no? Ha tenido una depresión de la respiración, pero no tiene parada respiratoria. Entonces, no tiene por qué soplarlo y no tiene que acelerar, ¿no? Lo tenemos así. Con ver, oír, sentir. No respira. Maniobra frente a mentón. Y dos insuflaciones, ¿no? Se abre la boca, se acopla los labios completamente y dos insuflaciones de iniciación, ¿no? Fuerte. Se toma aire completamente. Se cierra la nariz. Eh, boca un poco abierta para que no se escape aire, ¿eh? Y dos insuflaciones, ¿no? Una y dos. ¿Eh? Después de eso, a continuación, se comprueba respiración. Se respira, ¿no? No respira, se toma el pulso. Se toman los pulsos centrales, no se toma por aquí. Estos son los pulsos periféricos. Estos son los pulsos centrales se toman bien la calótera, ¿no? Ahora explicaremos cómo se hace. ¿No? Si no hay pulso, si no hay pulso centrales, entonces comprimir el toras, ¿no? A ver que esto es una cosa negra, ahora vamos a detallar un poco más las cosas, ¿no? Comprimir el toras, nos vamos a la posis de sinfón en el externo, que no te acabe, aquí empiezan las costillas, ¿no? Y aquí. ¿No te acabe, no? Lo dividimos en tres partes. Descartamos lo que es, lo que es el último centímetro, tres partes. Entonces, tercio inferior, ¿no? Prácticamente entre tetilla y tetilla, ¿no? Apoyamos. Ponemos. Apoyamos. Una línea de la palma de la mano, por aquí, ¿eh? Una línea de la palma de la mano, tercio inferior del esternón, ¿eh? Y la otra, y la otra línea de la palma de la mano, la hacemos coincidir con esta línea. Para que solamente haya una línea de... Un punto de apoyo. Un punto de apoyo. No haya dos. Si tú plantas la mano aquí así y apoyas así, ahí está en un repartimiento de fuerza y no vale para nada, ¿sabes? Es mucho menos efectivo. Entonces, solamente una línea solamente de fuerza, ¿no? Se apoya esto aquí, la parte, el tercio inferior del esternón, la otra se pone en la coyuntura de la mano, se cogen las dos para que no se, a la hora de apretar, no se suelten, cogen así y así. El inferior, brazo estirado, a un lado, no te pones por aquí, sino que te pones siempre a un lado, ¿eh? Y con toda la fuerza se comprime. A un ritmo de 100 por minuto. Si está uno solo, pues se hace una relación de 15-2, 15 masajes, dos respiraciones. Están dos personas, lo mismo, 15 y 2. ¿Cómo comparemos? ¿Dónde Dios se le... 15 veces.